Ella es la candidata al partido Frente Amplio, se trata de la doctora María Arias, que incursiona en la política y aspira a llegar a la municipalidad de Pérez Celedón. La profesional será nuestra invitada este lunes en ruta a la alcaldía aquí en TV Sur, a partir de las 8 de la noche. La economía es un tema preocupante, afirma en el cantón. La economía, las familias y todo, estamos mal, porque decir que estamos bien es una mentira, una falacia. Y esto lo apoya que los mercados, el mercado global, el gobierno global, digo yo, lo meten las industrias transnacionales y lo avala y lo apoya los gobiernos nacionales y locales. Porque si ustedes bien es cierto es solo transnacionales importando, importando y caemos en lo que era producción. Entonces, para hablar de Pérez Celedón, primero hay que educar a la gente de qué vale más producir que importar tanto producto. Entonces, la función de la municipalidad en este caso, para producir sus bienes y servicios en toda índole, tiene que saber de que esa va a ser la prioridad. Proyectos como el de Ciudad Aeropuerto consideran que deben concretarse para dinamizarla. Por ejemplo, uno de los proyectos pilotos muy fuertes es sobre el famoso Ciudad Aeropuerto. Ahí emplearíamos cualquier cantidad de gente y el comercio se va a dinamizar. Lo que pasa es que para hacer ese sueño realidad hay que ayudar al plan regulador. Arias precisa que la municipalidad no es solo calles. Porque ellos han fungido de una manera eficiente en lo que es el tema de las calles. Pero para mí una municipalidad tiene que ir más allá de las calles. Una municipalidad hay que exigirse más uno mismo. Y yo le exigiría a ellos centrarse más, para mí, el comercio, la educación, la cultura, el deporte. Váyase usted a la calle, siéntese en el parque o en cualquier comunidad, ya yo lo hice. Y ve a todos nuestros muchachos que andan vagando ahí por las calles, perdidos en el limbo. Algunos ya ganaron el bachiller, unos no tienen las posibilidades de estudiar como lo tuvimos ustedes y yo. También que se tienen que promover más los atractivos del cantón. ¿Por qué no hacer un proyecto que diga, conozca Pérez Celedón o quédate en San Isidro? Donde unamos lo que es todo el comercio y hagamos como un plan turístico. Ok, van para, no sé, Uvita, pero el plan turístico dice, tiene que quedarse aquí. ¿Cuánta belleza y biodiversidad no tiene Pérez Celedón? Empecemos por cada distrito y enumeremos lugares paradisíacos que tenemos y no se explota eso. La candidata es conocida por sus luchas sindicales en el área de salud. Los sindicatos no somos malos. Si vemos a lo largo de la historia, hay que revocarse a esos recuerdos, ¿verdad? Cómo trabajaban las mujeres, cómo trabajaban los niños, cuáles eran las condiciones de vida y laborales de esas personas, de periodos de 16, 18, hasta 24 horas consecutivas. Cómo se organizaron las masas laborales para que sus derechos valieran, si no fue producto de los sindicatos. En tvsur.co.cr, en vivo puede observar la entrevista completa este lunes. Los invitamos a partir de las 8 de la noche en Ruta a la Alcaldía. La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Gracias.